¡Hola chanchitas y chanchitas! Bienvenidos al canal Los Pavetti, mi nombre es Yesenia y les traigo un nuevo video. ¡Un vlog! ¡Hueritas! Les voy a dejar la continuación del video anterior, por eso lo estoy presentando así, para que no quede así como ¡Wow! ¡What the fuck! ¿Qué pasó? Este es la continuación del video anterior, ¿ya? Donde me van a ver el alisado, donde me voy a cocinar y todo, ¿ya? Así que, las dejo con el video. Bueno, ya chanchitas, mira, estoy haciendo cebollita con ajo, un poquito de sal, aquí tengo los champiñones, no vean la losa, y aquí tengo harta selga. Ya, eché la selga, así que la voy a tapar un poquito para que baje y ahí la revuelvo, porque donde está así tan grande voy a botar todo, ¿cachai? Así que no. Y los champiñones los voy a fríe en un sartén, porque esta salsa la voy a moler, para que quede cremita como más verdecita y no quede la selga entera. Por los niños más que nada, a mí me gusta como sea. Entonces la vamos a moler, le vamos a echar crema y le vamos a echar un ingrediente secreto. Ya, ahí estoy friendo los champiñones, estos se los voy a colocar encimita con el queso, por eso hice poquito, la otra mitad la guardé para otro día. Ya chanchitas, miren, uy, bajó, N, N, N. Voy a hacer una mezclita de maicena con agüita así tibia, le voy a aplicar más la cremita. Pero primero la maicena para que se coza y al final echamos la crema. Ya, vamos a echar la maicena. Shum, maicena. Y vamos a esperar un ratito nomás, que unos tres minutitos, que se coza, porque recuerden que esto va a ir al horno, ¿ya? Entonces ahí se termina de cocer. Yo ahora voy a echar, la voy a apagar, aquí, porque está caliente, ahí igual se coce con el calor que tiene en la olla. Y le voy a echar la cremita. Ya chanchita, ya, lo voy a hacer en este molde y ya está listo. Esta comida es súper rápida de hacer, eh, rápida, no se necesitan tantos ingredientes, no hay que darle tanto color, ya. Bueno, primero voy a colocar una base de, de salsita verde. ¡Ah! Pero de verdad que la quería moler. ¿La muelo o no? Sí, sí. Ya chanchita, miren, así quedó. Molidita. Y voy a, con este mezquino voy a sacarle el exceso, porque no se puede perder nada, porque aparte que, como que se minimiza a su máxima expresión. Yo dije, me va a quedar mucha, mucha, y no queda nada, mucha, mucha. Entonces aquí quedó, ah, toda la crema casi, miren, la voy a echar aquí. Entonces aquí, ¿para qué? Para que quede una base para la masita de abajo, porque la masita de abajo a veces queda dura, donde no, no alcanza a quedar con salsa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ya, mis huelitas, todavía no me llega el queso, así que no la puedo terminar, pero le voy a colocar los champiñones encima y después encima, al último, el queso, ¿ya? Le eché lo que me quedó en la olla, aquí quedaron algunos pedacitos enteros, pero poquito. El otro se lo vamos a poner aquí encima y después con el queso se va a derretir y se va a ver el champiñón un poco. ¡Yami! Ya. Yo, chanchita, me voy a enjuagar el pelo, llevo como una hora con esto aquí en el pelo. Apeazo el pelo, no. Ya, me lo voy a sacar y me lo voy a secar y me lo voy a alisar y ahí les voy a mostrar. Ya, chanchitas, ya me alicé el pelo y me maquillé un poquito, pero no me pinté nada los labios, que voy a almorzar ahora. Y así me quedó el pelo, miren. Vamos allá a la ventana de la pieza, mejor, porque tiene la cadena que está Renato en el baño. Y voy a colgar estas torallitas, voy a lavar el cubre cama. Ahí está mi cabello, lisito. Y brillosito, ya. Ya, chanchita, le serví lasaña de Renato y sopita. Vamos a ver, vamos. Mamá, yo la probé, está espectacular. Espectacular, maravillosa, miren. Yo también me serví sopita de pollo y... Miren la lasaña. Mamá, yo no. Pote, yo no. Mamá, está, té. Está espectacular. Mamá, métete. Ya. ¿Verdad? Mamá, aquí. Miren, compruébe esto. No. Mamá. Mamá, yo este. Ya. Un, dos, tres. ¡Eto! ¡Provecho! Chanchita, me llegaron unas cosas de AliExpress. Lo que compré el otro día, ¿se acuerda que les comenté? Llegó en menos de un mes. What the fuck? ¿Por qué se embró tan poco? No sé. Veamos. Renato bajó. No comió nada, solo la sopa. Miren, miren, llegó esto. Y este, para qué. Esto yo creo que son los cepillos. A ver. Voy a buscar una tijerita. Estos son parches, pero no pedí dos parches. Yo creo que esto lo mandaron de regalo. Cuando vienen así, cositas chiquititas, es porque los mandan de regalo. Qué raro. Que vengan este envase, este pegamento. Bueno. Esto llegó ayer. Y. Ah, los cepillos. Son igual que los que vengan en el morchino. Así. Se supone que aquí tienen que venir 50. Ya. Y aquí me imagino, chuta, debería haber encargado la pinza. Es que yo dije, se va a demorar tanto. ¿Para qué van a encargar la pinza? Son las pestañitas. Estas son las mejores pestañas que he comprado. Estas las voy a dejar aquí mismo porque... Son estas. Yo estas las... Me las voy a llevar para el sur. Sí. Un par a media. Sí. Súper. Me llegaron al tiro. Bacán. Bacán. Ya. Eso sería lo de Aliexpress. Se demoró menos de un mes. Chúpate esa. Está buena. Está buena porque así uno ya sabe que puede comprar otras cosas. Pero ¿será que todo llegará en menos de un mes? ¿Quién sabe? Ya. Eso, mis güeras. Ya, chanchitas. Estoy aquí. Voy a hacer pestañas. O sea, abanicos para tener listos cuando venga la clienta. Entonces, me voy a poner a hacer abanicos. Ahora. ¿Ya? Ya. Vieron, aquí están los los cepillos. Los negritos. Los negritos. Y ahora tengo más acá. Pero esto lo voy a echar aquí. Y lo que necesito acá es esto. Entonces, aquí voy a echar abanicos. Pero lo que voy a hacer es que con esto... Vamos a poner la media. Vamos a poner la media. Vamos a hacer cuatorce. Catorce. Un anillo de esto. Que este anillo y este cepillo yo lo uso por clienta. Termino con la clienta. Chuta. Le doy el cepillo. Se lo regalo. Y voto. Y voto el anillo. Paco. Fui. Le doy el cepillo. Estoy de acuerdo. Lacriz al banca. Lo regal. Lacriz al panca. Una Rib nuggets. Expiu. Numa,ernas nos trae. Voz. En niño. Endran Thio. Armenas nos trae. En Jimmy neutro, lava abuse. Y aquí me pongo a hacer abanico, entonces vamos a hacer del 14. Es que no sé si se ve porque es tan pequeño, los pesco ahí con el dedito. Y lo abro. No sé cómo graban esto las personas que graban haciendo esto. No sé cómo lo hacen. Entonces lo agarro ahí y lo junto. ¿Vieron? Y esto, hacerlo en el momento hace que yo me demore más. Ahí está el abanico. A ver, vamos a ver cómo lo podemos tomar para que ustedes lo vean. Ahí está el abanico, ¿vieron? Ahí se ve. Ahí está. ¡Ay, María! Ahí está. Ya, mi güerita, ya hice las pestañitas. Ahora me estoy haciendo un café para ir a ver tele un ratito. Ya llegó la Trini, está jugando con el Renato. ¿El de? No, de este nomás, del normal. Que me queda para hacerme un café de los, de esos de cápsula. Ah, no, que verdad que los tengo guardados allá. Me quedan para hacerme más. Mira, no me hizo uno ya, ni importa. Me hizo uno pequeño. Hija, apague la luz ahí, por favor. Están jugando ahí un rato. Renato no ha dormido. Yo creo que va a dormir ahora porque está un poco, un poco mañoso. Pero el ligerito se ha venido a acostar. ¿Qué hora es? Son las cinco ya. No sé si me conviene que duerma, pero ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Yo dejé mi maquillaje acá, que me está echando la maquilladita delante. Y dejé las cosas ahí. Así que ya, voy a ver, tiene un ratito. Y este video no tiene fin. Yo no sé cuándo terminar este video. Prefiero grabar, grabar, grabar. Y ahí voy calculando más o menos los tiempos para ir subiendo estos vlogs. Ya me voy a tapar las patitas, tomarme mi cafecito. No es de floja, no es de floja. Es de ya, un día, son las cinco de la tarde. Recién me voy a estirar. Ya. Ya, Chanchita. Ya han pasado muchas horas. No, no, muchas. ¿Ya no? No. Esta vez no. Hola, famagule, ¿cómo están? Ya, Chanchita estaba preparando once y llegó... Este personaje. Este personaje. Tini. Llegó, no, no, llegó temprano. Llegó a la misma hora. Pero yo me atrasé porque Renato estaba durmiendo. Y Renato cuando duerme y después despierta. Pisito. No, despierta muy cariñoso que digamos. Entonces ahí tengo que estarlo calmando un buen rato. Y toda la cuestión. Bueno, ustedes vieron que me alicé el pelo. ¿Te ves guapa, Chanchita? Sí. ¿Saben por qué hice esto? Porque ayer, les voy a contar, les voy a contar con mi Chanchito presente aquí. Dijo en mi cara que yo, cuando él llegaba, yo estaba una por diocera. Así como, poco menos, tome, po. Tirar en la calle, como la chimontrufia. ¿Se acuerdan de ella? ¿La conoce? Como la chimontrufia así, toda desarmada y todo. Como yo no hago nada, entonces él piensa que yo tengo que andar a una lady todo el día. ¿Qué puedes decir sobre eso? ¿Qué es lo que era que mostró la Trini? ¿Qué hizo a Benita? El Renato no quería y cuando la dio, ¿ahora qué? No me acuerdo. La Trini mostró si me acuerdo. Mamá, aquí está. ¿Se la estoy preguntando? No me acuerdo. Mamá, ¿qué está? ¿Una imagen ayer que salió una persona así? Toda de estar tala. Yo dije, mira yo, pero lesiando, dije yo. Sí, cuando llego en las tardes, dijo. Y para mí fue como que me pisoteó así. Como si no hiciera nada. Claro. Pero, ¿a dónde sacaste esa imagen? Es que no me acuerdo esa imagen. Bueno, ya. Que se la iba a mostrar, pero no sabemos de dónde salió esa imagen. No hay evidencia. No hay evidencia. Pero parecidita a la chimontrufia, una cosa así. Y ustedes están conscientes de eso que hasta me dicen, uy, la Jess igual se arregla, igual hace esto. Y él ve los videos, supuestamente. Y no, que yo parezco una por diosera. O sea, yo lo vi así, así lo, él me dijo, ¿no? Cuando llego en las tardes, para mí fue eso, te veis mal, te desordenaste, y así. Así me encontré. Así. Mamá. Acusaba a la chanchita este personaje. Sí, chanchito. Y no dijiste nada después, porque cuando tú no decís. Cuando tú. Dije, chanchita, me fue mi chanchita y tú así lo hacés. No, porque cuando tú la cagás, tú no decís nada. Pero cuando está ahí así como, que tú tenés la razón, lo discutís, pues. Renato. Bueno. Bueno, mamá, ¿qué puse eso, viste? ¿Eso? Mamá. Bueno. Mamá. Preparé oncecita, hice avena, pancito con queso, pancito con Nutella, y vamos a tomar once. Así que, provecho. Un, dos, tres. Provecho. Ya, mis chanchitas, ya nos estamos preparando para acostarnos. No, yo, yo. El Renato ya está bañado. ¿Qué? Ah, pelo. Ah, secar el pelo. Ya. Tengo que secarle el pelito. Mi chancho lo bañó, yo lo vestí, ahora le voy a secar el pelo y yo me voy a sacar el maquillaje. Mamá. Me saco el maquillaje. Mamá. Y la vida. Y la cagá. Mamá, y la vida. No, sí, Nayo. Agua. La vida. Agua. Y la cagá. Y la cagá. Y la cagá. Amá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chachito estaba planchando aquí, ahora está ahí con la titi, la titi ya se acostó. Vamos a lavar los dientes. Ah, me cayeron todas las cuestiones afuera. Ya tengo caretuto, Ranato está rabiando con los leos. ¿Qué? 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 Va, iba a botar la pasta. ¿Qué? 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 Hola, chanchita, buenos días. Gracias. Hoy es miércoles. 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 Dos noches. Dos noches. Dos noches vamos a estar en la playa. Y... Porque va... Porque va... Va a muchas familias. Bueno, creo yo por lo que veo en el grupo de WhatsApp. Quisieron un grupo de WhatsApp en la playa. Y van altas primas. Eh... Unos tíos. Mi tía. Uh... Toda... La mayoría de mi familia. Así que... Eh... Vamos a estar allá con mis primas. Así que se las voy a mostrar. Voy a tratar de grabar lo que más pueda. Eso sí que le decía a mi chancho. Lo único que... Va a tener que poner todo con música. Porque ellos se levantan con música. Y se acuestan con música. Y el copyright no me va a dejar. Entonces... Va a tener que ir poniendo música. Igual la atamos. Porque uno se pierde las tallas. Se pierde muchas cosas. Pero... Peor es nada. Y no sé si voy a poder... Allá yo sé que no tengo señal. Porque las veces que he ido. Nunca tengo señal. Nos falta el que tiene señal. Pero... Voy a tratar de... No sé. O capaz que... Tanto tiempo que no voy. Ahora estoy con otra compañía. Así que puede que sí tenga señal. Pero... No voy a estar subiendo videos. Ni estando... Ni tampoco voy a estar editando allá. Entonces cuando vuelva acá. Ahí le subo los videitos. Voy a ver cuántos videos alcanzo a grabar. Para dejarle esos días. Si no... No importa. No pasa nada. Si no subo dos días videos. O un día video. Así que... Para que... Si no ven que hay videos. Porque... Estoy pasándolo regia ya. ¿Ya? Y ustedes igual. Pues... Pasándolo chancho ahí. En sus fiestas patria. Que los foto. Para compartir en Instagram. Los pavetis 5. Eso sí que si tengo señal. Voy a andar subiendo historias. Como locas. Así que síganme en Instagram. Me voy a tomar un tecito. Mis güeras. Y... Este es el... Té chai. Así. Como temprano me tomé un café. Ahora quiero tomar tecito. Y me hice un pan. Porque me dieron ganas de comer pan. Con queso. Tengo muchas ganas de comer pan. ¿A quién no le gusta una marraqueta así? Pan fresco. Porque mi papá me trajo este pancito. Fresco. Esto lo voy a extrañar. Que mi papá me tenga el pan fresquito. Pero bueno. Así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Ahí está hirviendo la agüita. Voy a tomar un té. Para después ponerme a limpiar el living. Porque está harto desordenado. Donde ayer atendí una clientita. Yo la había dejado por si me salía otra clienta. Pero ya estamos a miércoles. Ya no agiendo. A menos que fuera, no sé. Para mañana. Para mañana jueves. Ahí sí. Pero. Quiero tener ordenado el living. Así que bueno. Si me llega una clientita por mañana. Sacaré la camilla de nuevo. Chuta. ¿Cierto? Sí. Mantén el orden. No más. Mantén el orden. Después si llega alguien. Bienvenido sea. Pero solo hasta mañana. Porque después. No voy a estar. Un, dos, tres. Provecho. Pero. Bueno mi güera. Después que termine de tomarme este tecito. Quería tomármelo allá afuera. Pero allá afuera no puedo ver televisión. Quería tomármelo allá afuerita. Al lado de los almacés. Sí. ¿Qué hubo? Aquí todo. Ah ya. Tengo dos largos. Uno de quince. Uno de once. Ya. ¿Y qué estabais haciendo? Haciendo el dormitorio. Ah ya. Y después poniendo la bandera afuera. Ah ya. Ya. Y después poniendo la bandera afuera. Ya lo voy a editar entonces. Tengo un paideada. Para que después. Ya. Me enseñáis cómo hacerlo. Ah ya. Para tirarlo de a uno. Es más fácil tirar de a uno. Sí pero no podía adelantar nada. Queda lento. Como normal. Sí. Pero sí podía editar un video nomás. Sí. Suponte ponerlo en cámara rápida. Ponerle música a un video. Para que no estés poniendo otro. 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 Ya. Te voy a enseñar para que. Sí pues cuando batía el bastón. Ya. Ya. Ahí tengo el botón. Mi papá quiere que le enseñe a editar. Le he enseñado. Pero es difícil. Eh. No. No. Uno no aprende así. De un día para otro. Así que me estaba preguntando. Si los podía subir directamente a YouTube. Y le dije que sí podía. Pero. No iba a poder poner cámara rápida. No iba a poder ponerle música. No. No era el brillo. O puede editar un video que grabé. Y hacerle distintas cosas. Para que no se enrede. Porque ahí se enreda. Cuando. Tiene que poner más clip. Y después cortar. Y todo eso. Así que está complicado. Porque como después. Como le voy a editar los videos. Cuando lo vea nomás. No. Pues no es el brillo. No es el brillo. Que suba un video. Una vez a las miles. No es cierto. A comer mi pancita. A ver. Y. Muy bien. Ayune hasta la onza nomás. Porque tenía hambre. No. A ese hombre le da hambre. Y tiene que comer. Este fin de semana me lanza la vida. fin de semana del 18 no voy a estar restringiéndome no, no de vuelta a vacaciones de vuelta del 18 ahí nos ponemos a hacer rutina, ejercicio y toda la chaya así que eso voy a realizarle un video a mi papá que quiere que le diga a ver si se lo subimos hoy día bueno chanchita hasta acá voy a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado si fue así denle like, suscríbanse, compartan comenten, lo estoy haciendo así para poder tenerle hartos videitos y vamos a ver si cubro los días que no voy a estar, entonces por eso lo estoy haciendo así dejándolo en un tiempo razonable 29 minutos, 30 minutos así que eso ya, un besito nos vemos mañana adiós pepá, pepá, pepá ya no, 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 no Gracias por ver el video.